El Departamento de Seguridad Nacional lanzó una amenaza contra la inmigración irregular. Anunció que está reforzando su programa de deportación de familias migrantes completas que ingresaron a este país de forma irregular. Advierte que serán expulsadas de forma rápida. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González tiene detalles. Estas imágenes corresponden a familias enteras que están siendo deportadas a sus países de origen de una manera acelerada, es decir, en un máximo de 30 días. La inmigración quiere mandar el mensaje que si no van a aplicar por el CBP-1 y entras a los Estados Unidos de una manera irregular, te van a meter a este programa que pueden exponer a las familias a una deportación acelerada. El programa es conocido como FEM y de mayo a la fecha ha logrado la deportación de 1.600 familias completas, ya que no pasaron la entrevista de miedo creíble o no pudieron comprobar que tenían un caso de asilo viable. No hay ninguna duda que inmigración va a tratar a los inmigrantes de una manera humana, pero también si tienen que usar la mano dura lo van a hacer. En muchos casos las familias son liberadas y los padres son monitoreados mediante grilletes electrónicos, pero en menos de un mes son detenidos y expulsados según datos del propio gobierno federal. Nos da mucha pena porque son niños, niñas, jovencitos, jovencitas, mamá, papá, que de pronto se ven ya indefensos. ¿Por qué? Porque no siguieron un procedimiento y ahora los están deportando. También informó el Departamento de Seguridad Nacional que el programa seguirá ampliándose significativamente, aunque no explicó de qué manera. Esto es parte de una serie de medidas tomadas por la actual administración para tratar de reducir la presión creada por miles de inmigrantes en la frontera. Pero también para que la gente no se crea de los llamados coyotes. Mandar ese mensaje que no sigan y no le crean a los coyotes cuando digan que si vienen con familia los van a tratar con más preferencia. Eso no es cierto. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.